y dice en el escenario de la peruanidad la auténtica encantadora estrella de amar y salta, y salta, 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 salta 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 para otros señores bichos es aromparse bichos ¡Eso! 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 ¡Oh, oh! ¡Saltalo! 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 ¡Beliza de la noche, bichos! ¡Salta, salta, salta! ¡Esa rotina, esa rotina, esa rotina! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias a vuestros señores de la fama! ¡Sigue peyando, vamos a estar moviendo cintura, cabrilla! ¡Esa rotina, esa rotina! ¡Ey! 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 ¡ ¡Número! Y no me dencio, no estoy escuchando ¡Bien! ¡Abor, miraduito, bravo! ¡Vos, por favor! ¡Puera vos! ¡Abor, miraduito! ¡Viva! ¡Y cuña! ¡Chaya! 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 ¡Aaah! ¡Vivir, vivir, vivir! ¡Eso es a eso! ¡Se miran flores, levantaron flores! ¡Se miran flores, levantaron flores! ¡En una cadastita, llena de amores! ¡En una cadastita, llena de amores! ¡Eso, so, so! ¡Ay, salí, huay, negre! ¡Chotar y huay, campo! ¡Ay, salí, huay, negre! ¡Chotar y huay, campo! ¡En una cadastita, llena de amores! ¡We están esta de esclavón, En una cadastita, llena de amores! ¡En una cadastita, llena de amores! ¡Sacste, llena de amores! ¡Me pase en una cadastita, llena de amores! ¡Y si cuña de medias! ¡Toya! ¡Toya! ¡Chobana Mariposa! ¡Néstor Escobar! ¡Lilia Aguada! ¡Tubio Mites! Tú me quieres, yo te quiero Los dos y no nos tenemos Tú me quieres, yo te quiero Los dos y no nos queremos Y tu madre, y tu madre A mí podrás separarnos Y tu madre, y tu madre A mí podrás separarnos Y a mi amor, los dos y no nos tenemos Tú me quieres, yo te quiero Los dos y no nos queremos Tú me quieres, yo te quiero Los dos y no nos queremos Y tu padre, y tu padre A mí podrás separarnos Y tu padre, y tu madre Y podrás separarnos ¡Lilal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!